¿Está frisado? ¿Está frisado? ¿Está frisado? Ay no, no me duele para que me duele Pero tengo el cuchillo por si acaso Yo creo que si, el cuchillo le va mejor ¿Qué? El cumpleañero, vamos al cumpleañero primero Al cumpleañero le toca la galleta Porque se da molesta ¿La galleta? ¿Dás para escosar? ¡Odeo! Emma, que se coma eso Le dame una galleta Mira mi amore Okay That's your pizza Míralo, mira que becho Mira que becho Hazme una foto así con ese Con ese cake Started from the bottom, now you hit the top Me 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 Now you hit the top Come here